A la cárcel fueron enviados los tres sujetos supuestamente implicados en el asesinato de un venezolano al interior de la urbanización OGB al sur de Valledupar, mientras que a la fémina, un juez con funciones de control de garantías le otorgó el beneficio de la casa por cárcel. El juzgado segundo penal con funciones de control de garantías de Valledupar emitió medida intramural a tres sujetos, mientras que a una mujer la medida domiciliaria por el homicidio con arma de fuego de un venezolano en la urbanización OGB la noche del pasado 4 de septiembre. Un juez le concedió la detención en el lugar de residencia a la oriunda de Barranquilla y estudiante universitaria María José Quiñones Espinosa, mientras que a Quendervi Jesús Portillo Villamil, Andri Vulgar Andrade, ambos de Maracaibo, Venezuela, y a Fernando José Morales Cantillo Natural del Carmen de Bolívar la medida de aseguramiento preventiva de la libertad en establecimiento carcelario, todo esto por representar un peligro para la sociedad. Estos sujetos fueron imputados por la Fiscalía Séptima Local URI por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, porto ilegal de armas de fuego, todo esto por los hechos ocurridos en la manzana Z Casa 17 de la urbanización OGB Sur de Valledupar, el pasado domingo 4 de septiembre a las 8 de la noche, donde resultó víctima Marvin Luis Castillo de 32 años, quien se desempeñaba como comerciante de víveres y quien también era conocido como el Guajiro. El ataque sicarial se registró cuando éste descansaba en una hamaca y fue baleado por un sujeto que descendió de una motocicleta y le disparó en la terraza de la casa, de acuerdo al relato de su compañera sentimental Sandra Patricia Paz González. Estos sujetos fueron capturados tras un operativo policivo en la urbanización Valparaíso Torre 2, apartamento 1104 de Valledupar, donde le fueron incautadas tres pistolas 9 milímetros y otra de 40 milímetros, marca Globe, proveedores, un silenciador, tres celulares y el vehículo automóvil Toyota Corolla de placas DCD892 color negro, en el que se movilizaba. Por su parte, la defensa peló la decisión para que ésta se resuelva en una instancia superior. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques